Un trágico drama de un ambiente oprimido por fin revelado Un pasado de algo precioso que fue arruinado Quedando solo un cuerpo herido y un corazón roto Duyendo Ya la herida es tu amor, hoy no la puedo no sentir Quiero luchar por este amor, pero parece mayor Toda la herida es tu espinas que ganen hoy de ti En un recuerdo este amor vivirá Una nueva historia comenzó Un encuentro con un chico Una chica que miró ese pasado Sola en una habitación Inventando un falso amor Intentando olvidar lo que por ti sentí Sin embargo ese valor No puedo entender por qué El amor que llenes en ti hoy aún permanece Si mis palabras escuchas Y mi corazón puedes ver Sabrás que lo que te digo no es mentira Dime si Pudras a entenderme Tu dulce mirar de ayer Hoy no pareces tan igual Lo que muy lindo pudo ser Hoy se convierte en pecador No me pregunte si lo haces No te pondré a contestar Cuando así todo esto olvidaré Si la historia se repite Y mi mundo vacío está Y la seriedad del corazón Solo parece comentar Al decir adiós Es un momento que no puedo evitar De morirme y aceptar De morirme y aceptar Eres de ti No puedo entender por qué Te siento tan distante Lo que construimos parece acabarse Estoy perdiendo el tiempo Construyendo una ilusión Como un castillo de arena Que se derrumbó Aquella noche Tu amor La luz de la luna cambió Me pregunto si eres La misma luna Que soleamos Contra tu y yo Pero no estará a tu lado Tan solo un poco más La oscuridad Que me atormenta Tu lado puedo olvidar Y a la llora es más luz Para desmontar en mi corazón A ver si lo nuestro No será igual Aunque quería comprender Lo que sentía tu corazón Conseguí todo por error Lo que sentías por amor Aquella ilusión Que creamos de un futuro Como soy Se convierte en un sueño Pero y no Como sonreír Sintiendo un gran dolor Como sonreír Con las cosas así Como confiar De no volver amor Una vez más Una vez más Si mis palabras escuchas Y mi corazón puedes ver Sabrás que lo que te digo No es mentira Dime si Por lo que sentenme Ahora Dime calidad De tu amor No puedo sentir Quiero luchar por este amor Pero parece malo Que la verdad Me dices Mientras me alejo De ti Tengo un recuerdo Este amor Viviré Si las glorias Me despide Y crees que todo acabó Recuerda que si contigo No cometas el mismo error Al decir adiós Es un momento Que no puedo evitar Debo irme Y acepta Este fin Y acepta El próximo Taiga T ust T T Out Nos Todos T investments